¿Sabías que uno de los cantantes más famosos del mundo fue en su día un prometedor futbolista? Sí, estoy hablando de Julio Iglesias. En su juventud, fichó como portero por el juvenil B del Real Madrid Club de Fútbol, uno de los equipos filiales en categorías inferiores del Real Madrid. Compartió vestuario con Manuel Velázquez Villaverde, Ramón Moreno Grosso, Pedro de Felipe, Luis Costa, Espejo y Hernández. Atleta destacado, Julio albergó esperanzas de jugar profesionalmente al fútbol y consiguió su sueño al incorporarse como portero en el primer equipo del Real Madrid. Me siento como en casa dentro del mundo del fútbol y lo amo inmensamente, dijo Julio. Alternaba el balompié con sus estudios de licenciatura en Derecho. Solo le quedaba una asignatura para acabar los estudios, cuando su carrera profesional como futbolista terminó con un dramático accidente. En 1962. Durante su recuperación, Julio encontró consuelo en la música, luego que un ayudante de su padre, un estudiante de medicina, le regalara una guitarra. Empezó a escribir canciones poniendo su corazón en cada nota. Este giro le llevó a su álbum de debut, Yo canto, que incluye su primera canción. La vida sigue igual. Y el resto es historia. Abandonó los estudios de Derecho en la Universidad de Madrid para retomarlos posteriormente, en la Universidad de Murcia durante los años 90. Finalmente, en el año 2001, finalizó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Imagínate ser un ícono musical mundial y aún así encontrar tiempo para seguir a tu equipo favorito. Así que la próxima vez que escuches una canción de Julio Iglesias, recuerda esto. Detrás de esas suaves melodías y esas letras sentidas, hay una historia de resistencia y pasión. Una historia que comenzó en un campo de fútbol y encontró su máxima expresión a través de la música. Estas historias y otras serán contadas en la serie más esperada de todos, que será seguramente un éxito global en Netflix. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de me gusta y suscríbete para ver más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo.